Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este vídeo del curso en línea de Histología Animal, donde les voy a mostrar algunas sugerencias y mecánicas para obtener asesorías durante los cursos. Esta es la página de Histología Animal, donde tenemos todo el contenido y los enlaces de las actividades que vamos a estar trabajando a lo largo de los cursos. Si seleccionamos por los botones del lado izquierdo de la página, vemos que aparece el número 3 de Organografía para utilizarlo como ejemplo y aquí también desde la página madre, la página principal viene un enlace directo de Organografía. Cualquiera de los dos que seleccionemos nos va a desplegar el contenido de esta subpágina. En este caso le vamos a seleccionar Estudio Organografía, que es una página en construcción. Ahorita aparecen solamente tres temas con enlaces, los demás se irán actualizando conforme avanza el tiempo. Vamos a poner Sistema Nervioso y al seleccionar Sistema Nervioso vienen los temas de los contenidos indispensables para estudiar este sistema, los nombres de los órganos, sus capas, las capas de materia gris del cerebro y vienen algunos enlaces a videos de YouTube donde se explica la identificación de estructuras en estos órganos. Y también viene un enlace que nos envía una página de microscopía virtual donde podemos explorar algunas imágenes, como si estuviéramos utilizando el microscopio en laboratorio. Y bueno, vienen instrucciones adicionales. Entonces lo que vamos a hacer es directamente desde este enlace o en la página de Histología Animal viene un lugar que dice Sitios Externos y también está el mismo enlace aquí. Se puede llegar por cualquiera de los dos lados. Estábamos viendo Organografía, ¿verdad? Aquí está. Si por ejemplo yo quisiera explorar una preparación en microscopio virtual del cerebro para ver si puedo identificar las seis capas de materia gris, que son la capa molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna, polimórfica, etcétera. Entonces me muevo ya sea hacia Sitios Externos o aquí directamente al enlace al sitio de Microscopio Abierto a la Histología de la Universidad de Michigan, que nos despliega una gran cantidad de contenido de escaneos completos de laminillas a 20 y a 40x que nosotros podemos observar en la computadora. Podemos buscar directamente el nombre del órgano o el número de la laminilla aquí en la opción de buscar o buscarlas por sistema o aparato. Entonces estoy aquí, le voy a pegar sistema nervioso central, aplico y aparece la laminilla 76, que es la que estaba buscando con el corte de cerebro. Hago clic con el botón izquierdo a WebScope y cargo la imagen. Entonces dentro de esta imagen yo puedo moverme con el ratón para cargar diferentes áreas de la fotomicrografía. Si le hago clic se va acercando de tal manera que es un equivalente como si estuviéramos cambiando el zoom aquí en la computadora y hacerlo análogo al cambio de objetivo con el microscopio. De hecho, en este recuadro vienen algunas equivalencias. Vamos a poner a 40x y vamos a utilizar este campo de ejemplo. Esto un poquito a la izquierda. Si yo tengo dudas de los elementos celulares o de las capas, en este caso de elementos celulares, porque está a un nivel máximo de zoom de lo que aparece en la pantalla, lo que te recomiendo es hacer el siguiente protocolo ya que tienes seleccionado el campo en la computadora, en tu equipo de computador le das solamente un clic al botón de imprimir pantalla y te sugiero que abras el programa ImageJ, que es el mismo que vamos a ocupar para los ejercicios de análisis digital de imágenes. En los enlaces para descargar ImageJ también se encuentran en la página de histología animal, en el tema 4, donde dice análisis digital de imágenes, puedes descargar el programa directamente desde este botón. Entonces, volviendo al microscopio virtual, una vez que abres ImageJ, te aparece esta barra de comandos, le das archivo, nuevo y le pones nuevo desde portapapeles del sistema. Al hacer eso, te va a aparecer la captura de pantalla. En el cuadro de captura de pantalla, vamos a seleccionar solamente el espacio de la imagen de la pantalla que sí deseas guardar y puedes darle el comando de copiar, ya sea con CTRL-C o directamente copiar. Le vuelves a pedir un archivo nuevo, pero ahora le vas a poner portapapeles interno, porque ya está copiada la imagen desde ImageJ. Al ponerle desde portapapeles interno, ya aparece una imagen grande donde solamente está el espacio del campo del microscopio sin necesidad de que salgan las barras del explorador, tanto del mismo microscopio virtual ni del explorador de internet que estás utilizando. Si es una imagen donde la pregunta es general, pues simple y sencillamente, y no necesitamos más adición, le ponemos guardar como, le ponemos guardar como JPG. Yo lo voy a guardar directamente en escritorio, por más comodidad. Le pongo nombre a la imagen. Y le doy guardar. Ya puedo quitar esto de pantalla. Ya que tengo la imagen guardada en mi computadora, me regreso a la página de Histología Animal y donde dice Alumnos, donde dice Alumnos, está el botón de despliegue y me voy a la opción de asesorías o le doy clic en Alumnos, me despliegan diferentes botones y aquí tengo otra vez la opción de asesorías. Nos lleva al mismo enlace que es un documento compartido en Google donde vamos a atender las dudas que se encuentran a lo largo del semestre le doy clic en el recuadro en el recuadro superior derecho y ya me despliegan la presentación del documento de asesorías. Este ya está comenzado, entonces vemos algunas preguntas de puro texto y otras en las que compañeros alumnos tuyos también han puesto imágenes. Me voy a desplazar hacia un lugar donde tengamos el siguiente sitio libre. Aquí donde viene el paréntesis de alumno yo te pido yo te pido que le pongas un identificador en este caso coloque mi nombre para que el profesor sepa a quien le está respondiendo la pregunta y le puedo colocar el texto y vamos a escribir la capa la capa del cerebro que viene en la imagen es la capa piramidal vamos a ponerle interna le doy un espacio me voy a insertar imagen subir desde la computadora me espero a que salgan las opciones aquí dentro de este equipo buscamos escritorio y aquí está nuestra imagen guardada selecciono y se carga una de las ventajas de cargar imágenes de esta manera o sea de hacer capturas de pantalla pasarlas por image.j y guardarlas desde ahí es que el tamaño de la imagen se reduce mucho sin perder calidad y se carga muy rápido tanto para cada vez que estamos observando el documento completo como para el momento en que estamos subiendo el archivo entonces ahora ya solamente quedaría esperar a que el profesor de manera diferida revisa la imagen y coloque la respuesta a la pregunta o que en una sesión de trabajo en línea con transmisión en vivo vayamos resolviendo cada una de estas preguntas y avancemos hacia la explicación tanto en texto como en audio de la fotomicrografía de esta manera puedes practicar los contenidos que vienen en el tema en este caso en el tema de organografía tratando de localizar los elementos que vienen en el temario que lo importante de trabajar con el microscopio virtual es saber si puedes identificar cada una de las estructuras que vienen en esta sección si te quedan dudas solamente procede como te indiqué en este tutorial y continúa trabajando de esta manera puedes saber si las estructuras que estás identificando son correctas o si el profesor te indica que hay algún error en identificación y que debes de corregir las estrategias de aprendizaje con las que te estás apoyando y eso es todo es solamente un pequeño abreviario de cómo hacer el uso tanto del microscopio virtual como el documento de asesorías y estoy pendiente a sus preguntas hasta luego en esta sección chau des digamos a escuché y de las a